Yo quiero ser un presidente ético y moral, y quiero que mi funcionario también lo sea. El que el rumor público o la prensa acuse de que tenga actos indebidos, voy a convocar un consejo de gobierno ampliado y le voy a pedir cuentas delante de sus compañeros. Si no me satisface la respuesta, simplemente lo cancelo. Yo creo que a nosotros el país nos va a elegir para servirle, no para servirnos del país. Muchas veces las leyes están ahí, pero se permite que esas leyes sean violentadas. Yo quiero ir a un régimen donde todo el mundo tenga que someterse al cumplimiento estricto de la ley, comenzando por el presidente de la república. Hola a todos, gracias por acompañarnos, recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día, invitar a sus amistades a que nos sigan a través de YouTube. Esto es New York es otra cosa, periodismo de alto nivel, sin compromiso más que con la verdad, orientando a la población en todos los órdenes. Para que no le cuenten, tome nuestro link, está apareciendo en algunas respuestas, tome el link, cópielo, envíelo a sus amigos. Mientras más personas reciben la información, pues más personas van a estar más claras a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país. Recuerden, es muy fácil, se suscriben, cuando entren a YouTube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí, usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página. Vivo agradecido de José Ortega y Gassé, aquel que escribió la rebelión de las masas por las enseñanzas que asimilé de él a través de las lecturas a sus trabajos literarios. Con Ortega y Gassé pude aprender que nuestra existencia no puede ser como una bala de fusil que cuando es disparada tiene una trayectoria absolutamente determinada. Nuestras decisiones no pueden estar sujetas a las voluntades absolutas de quienes por sus propios caracteres y temperamento quieren guiar nuestras circunstancias. El futuro del dominicano no debe depender exclusivamente de las políticas del PLD, del PRM, del PRCC, del PRD y otras nauseabundas fragancias del zoológico político dominicano. El hombre es él y sus circunstancias y el resultado del enfrentamiento contra ellas depende de nuestro carácter. Las circunstancias no son las que determinan el resultado de nuestras acciones. En la toma de decisiones de nuestras vidas prima un factor muy importante y que se conoce con el nombre de determinismo psíquico jamás pero jamás pero jamás debemos renunciar a nuestra libertad pues como variable psíquica tiene su causa en la libre elección que se origina de las fuerzas de la motivación y que proceden en parte de nuestro inconsciente. Los hombres pocas veces se dan cuenta que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. La mente del dominicano debe llenarse de fe en el porvenir de una democracia auténtica y no perder la disposición de luchar por los mejores intereses de la nación. Debemos, estamos obligados a hacer historia venciendo la circunstancia que nos atan al pasado. Un pasado oscuro, negro y de traición fortalecido ahora por la corrupción del PLD, del PRM, del PRD, del PRCC y de una cuadrilla de parásitos que hacen las veces de misagras para seguirnos hundiendo y seguir hundiendo en lo más profundo del pestilente lodo social a todo un pueblo sufrido, amargado, triste y que no quiere despertar del lugar donde se encuentra porque se amemó, porque nuestro pueblo se asiesó porque nuestro pueblo perdió su norte, su brújula y su horizonte y ese pueblo hay que despertarlo a como de lugar para que no termine siendo nómada en su propio país siendo ermitaño en su propio territorio por falta de criterio, por falta de principio por falta de voluntad de tener voluntad y más que eso, porque en vez de luchar se ha rendido. José Martí, el apóstol cubano, nos enseñó que en política hay cosas que se ven y otras que no se ven y las cosas que no se ven muchas veces son más importantes que las que no se ven. ¿Acaso el dominicano no ve la tragedia de la corrupción y cómo afecta a nuestro país? ¿No se ha dado cuenta el dominicano como el PLD, el PRD, Hipólito Mejía, Luisa Binader, Kiki Antún, Leonel Larrata Fernández y toda esa camarilla de libélulas destruyeron el país y se hicieron ricos solamente ellos y sus familiares mientras el pueblo sigue comiendo aire? ¿No se da cuenta nuestro pueblo dominicano que necesitamos un cambio drástico? ¿Que necesitamos emitir el año que viene un voto de castigo? ¿Que tenemos que salir de todas estas gentusas que más que hacerle bien al país, lo destruyeron? ¿Hasta qué punto han degenerado los principios de la moralidad pública para que el ciudadano vive en una inercia de pesimismo en el futuro político? Es importante que el país entienda que lo que no se ve de nuestra política nos puede llevar a una situación insalvable, como lo estamos viendo ya. Se le ha entregado el país prácticamente a los haitianos que hacen y deshacen nuestro territorio, que entran como perro por su casa, mientras a los venezolanos a los que le debemos favores y gratitud, una por Duarte, que fue protegido y murió en Venezuela y otra porque en los momentos más difíciles del balaguerato fueron México y Venezuela los países que le dieron más apoyo al dominicano que iba al exilio. Hoy se le paga de mala forma y quien lo paga es uno de los empresarios políticos más mediocres que tiene República Dominicana, que es Miguel Vargas Maldonado. Pero, naturalmente, esta lacra, esta libélula humana que es Miguel Vargas Maldonado no iba a tomar una decisión si el presidente no le daba la orden. En el país, en la actualidad, podemos darnos cuenta de la situación que padece la mayoría de la población a consecuencia de los problemas de la pobreza, la cual es un factor generador de delincuencia e inseguridad ciudadana. Esas cosas se pueden ver, pero lo que no se ve es que si no se toman las medidas necesarias, las circunstancias se encargarán de nuestras decisiones y surgirán cosas que ahora no se ven, pero que en el futuro podrían ser funestas para todo el país. Se hace necesario que las gentes adquieran conciencia y tomen las decisiones correspondientes a una sociedad del siglo XXI. El desafío que la historia presenta a la República Dominicana para las próximas elecciones del 2020 debe ser confrontado con carácter y con el poder de decisión y de firmeza para que nuestra enferma democracia vilipendiada, ultrajada y asesinada por el PLD, la oposición y todos estos rábanos podridos pueda obtener el alivio necesario que le dé tiempo a curar todos los males que ha provocado el Partido de la Liberación Dominicana en estos últimos 20 años. El Partido Revolucionario Dominicano con Hipólito Mejía más el coqueteo burdo del PRM. Observen algo, el PLD es hijo de Juan Bosch, el PRD es hijo de Juan Bosch y el PRM también es hijo de Juan Bosch. De una u otra forma, los tres tienen el mismo pensamiento dañino en contra del país y eso no puede seguir como está. Tenemos que detener este gen cancerígeno que nos legó el cuentista de La Vega. Tenemos que ponernos para eso, para sacarlo. No podemos permitir terminar de perder el país por alta traición de políticos sinvergüenza que se robaron todo y pretenden aniquilar la nación entera con Danilo Medina a la cabeza y un grupo de mercenarios políticos que se confabularon en las cúpulas partidarias. Y para eso, han buscado a gente sin cerebro, a mercaderes, a políticos empresarios que quieren solamente llenar sus carteras de dinero, tal es el caso de Gonzalo Castillo y el mismo Luis Abinader. Gente que solamente piensa en dinero, que no le importa el país, que no le importan los problemas sociales, que no le importan los problemas de la juventud, que no le importan los problemas de la alimentación, que no le importan los problemas de la salud, que no le importan los problemas del crecimiento social, que no le importa el crecimiento del país, que no le importa el desarrollo, que no le importa nada más que dinero. Y tanto Danilo Medina como el PLD, Hipólito Mejía como el PRM, Miguel Vargas Maldonado como el PRD, Quique Antún como el PRCC. Esa gente solamente piensa en dinero porque se corrompieron de tal manera que hicieron del dinero su gula personal. El dominicano sigue pasando hambre, sigue en pobreza, sigue en una miseria templada y no hay forma de que eso acabe. De la única manera es tomando conciencia, despertando y dándose cuenta que esta gente no va a solucionar nada para el pobre, sino para ellos y el grupo que los rodea. Nuestra precaria situación sociopolítica no fue determinada por la circunstancia, sino por la dejadez con que por largo tiempo hemos enfrentado las cosas que no se ven de la política dominicana. No fuimos capaces de influir en esas circunstancias y nos dejamos llevar por asumir irresponsablemente actitudes disfuncionales. Nuestra existencia y nuestra forma de pensar no la podemos dejar a que las circunstancias decidan porque somos nosotros mismos los que debemos influir para que las cosas pasen. Es entonces lógico que más allá de las circunstancias está nuestro carácter. Es falso decir que lo que nos determina el futuro son las circunstancias, al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos a tomar acciones ante cualquier eventualidad en nuestras vidas. Pero todo dependerá de nuestro carácter en la toma de decisión con fuerza y con fe. No me pregunten cuál es la salida, no me lo pregunten. Esa debe ser una tarea de cada uno de ustedes con su conciencia. El voto es secreto y es a usted que le corresponde tomar la decisión final con un voto de castigo que elimine las ratas de una vez y por todas. Pero eso solo se logra si cada uno de ustedes se encuentra con su propia realidad y lleva a los farsantes políticos a un paredón moral en el 2020. Que en mayo 17 del 2020 prime el voto de castigo pero consciente. Hay mucha gente buscando la presidencia, mucha gente y otros que andan huyendo para no caer presos, como es el caso de Leonel Fernández, que ahora es demócrata. Se robó un partido y ahora quiere llevarse también el himno del 14 de junio sabiendo que eso es un patrimonio cultural del pueblo dominicano. Ahorita también se llevarán el himno del PRD y se llevarán el himno de la revolución y se llevarán la gorra verde olivo que usaba Caamaño. Porque son revolucionarios de oídos, pero en realidad lo único que les interesa es el dinero, no les interesa el país. Nosotros tenemos que sacar de abajo, nosotros tenemos que luchar con tesón, tenemos que abrir conciencia. Usted, buscarse cuatro personas, educarlos y mostrarles cómo pueden llegar a este tipo de programa que van presentando casos de la historia del pasado y del presente para educar a nuestra población. Estamos llamados antes del 17 de mayo a conquistar al dominicano que está dormido. Este no es el único programa que hace denuncias. Hay muchos programas que están haciendo denuncias. Desde Marino Zapete, con todo, y que un grupo de dominicanos lo ve como anti-haitiano. O sea, ven el aspecto negativo, pero no ven el aspecto positivo informativo. No ven la parte buena que el pueblo debe coger de las cosas que Marino pueda decir. Nosotros tenemos que crear conciencia, no estar en una chismografía y en un dime y direte permanente. Porque en ese nivel es que nos han metido los políticos dominicanos. Les interesa que estemos en una chercha, en una jarana, en un juego de dominó, en una playa, en una beventina. Les interesa que estemos en una junca, que estemos en una marihuana, que estemos en un perico, que estemos en un picapollo, que estemos en el pleito de comadreo que hay en los barrios pobres. Que nos convirtamos en muñecas de barrios pobres. Esa parte hay que dejarla. Tenemos que crecer, tenemos que despertar, tenemos que entender que lo vamos a perder todo. Simple y sencillamente porque estamos apáticos, porque estamos de espalda a la realidad. Usted tiene que saber qué está pasando en su comunidad, qué está pasando en su barrio, qué le está pasando a sus vecinos, quién está pasando hambre en su área. Y comenzar a tomar conciencia. Este tipo de programa hay que compartirlo, hay que mandárselo a todo el mundo para que la gente vaya tomando conciencia. No ver la radio y la televisión dominicana, pero menos leer los periódicos dominicanos, porque están contaminados de una vaina que se llama dineritis aguda. Los periodistas dominicanos, la mayoría, solamente andan buscando plata. No saben hacer entrevistas, no saben hacer preguntas, las preguntas son acomodadas. Como dependen de los ayuntamientos, de las gobernaciones, del departamento de prensa del Palacio de Gobierno, entonces ellos se acomodan. Ahí están periodistas profesionales, corresponsales, aspirantes a periodistas. Y qué decir de una parte que dentro del Internet se cree periodista sin serlo. Entonces, usted tiene que hacerse corresponsal de su comunidad, denunciar los males de su comunidad a través de las redes sociales, porque el mundo cambió. Y en ese cambio que ha experimentado la humanidad, usted tiene que jugar un rol estelar, pero de una manera seria, cónsula, con la realidad que está viviendo su área, donde usted vive, en Huachupita, en Las Cañitas, en Gualey, qué sé yo, en Cristo Rey, en Monomojao, en La Vega, en Santiago, en Salcedo, en Moca, en todos los lugares. Tenemos que hablar un único y solo idioma. Hay que salir, hay que salir, hay que salir de esta gente. Un único idioma con un voto de castigo. No le pongan atención a más nada, enfóquense como los caballos, con orejera. Una sola meta, salir de Danilo Medina, salir del PLD, salir del PRM, salir del PRD, salir del PRCC. Dar un voto de castigo y escoger el mejor de todo ese grupo de sabandijas. Ver cuál es el menos dañino de ellos y escoger ese. Y darle una oportunidad. De la misma manera que en febrero, escoger lo mejor de cada pueblo para dividir los ayuntamientos y dividir las salas capitulares. Que cuando se llegue al voto de mayo, el país completo esté dividido para poder darle paso a lo que son los estamentos del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En nuestras manos está el destino final de la patria para no perderla. Dígale no a la delincuencia de los políticos del gobierno y de los políticos de la oposición que estrangularon, robaron, vendieron, hipotecaron y perdieron el país. Vamos a rescatarlo. Y el que metió la pata, cárcel con él.